Bueno, otra vez yo, pero con algo que nos encanta hacer, que es reconocer el trabajo de los demás, reconocer el esfuerzo de los demás en pro del Internet, y justamente esto es lo que venimos a hacer el día de hoy. El día de hoy estamos aquí para entregar el reconocimiento al Premio Trayectoria, y como ustedes saben, LACNIC reconoce desde 2009 a aquellas personas en la región que se han distinguido por entregar de manera sostenida a Internet y a la comunidad su esfuerzo en pro de nuestra comunidad. Este premio se promueve con el propósito de fomentar y articular esfuerzos colaborativos en la región y reconocer a aquellas personas que han alcanzado logros relevantes para la comunidad de Internet. No es por una simple acción, no es por un solo proyecto, que aún y cuando sea exitoso, lo que reconocemos o lo que buscamos e intentamos reconocer aquí es esa persistencia y esa capacidad de mantener su aportación a la comunidad. Entre las personas que han recibido el premio desde 2009, se encuentran Alejandro Pizanti, Carlos Alfonso, Florencio Treras, Marco Galperín, Luis Furlan, Valeria Betancourt, Loreta Simón, Demi Gechko, miembros de esta comunidad, Edmundo Vitale, que me parece que… Acá está, perfecto. Muchas gracias, Edmundo, por acompañarnos. Hermano Pietro Semoli, que por cierto, en esta semana recibió también un reconocimiento de Internet Society al Salón de la Fama y, por supuesto, Raúl Echeverría. No sé si alcanzó a llegar, venía en el avión hace un par de horas. También miembro de esta comunidad y exdirector ejecutivo de LACNIC. Una persona que además ha recibido este premio y fue la primera receptora de este reconocimiento premio trayectoria, Ida Holtz, también de Uruguay. Y como ustedes saben, ha tenido un problema de salud recientemente y se encuentra en España con su familia en estos momentos. Así que le enviamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos para que tenga pronta recuperación y que pueda volver a lo que mejor sabe hacer, que es con esa persistencia y con ese empuje que se le caracteriza, seguir trabajando, primero con su familia y, segundo, obviamente, seguir trabajando por Internet. Este año, en el 2017, el jurado del premio trayectoria estuvo conformado precisamente por Ida Holtz, de Uruguay, Rodrigo de la Parra, de México, Rafael Ibarra, de El Salvador, Ben Petrasini, Shelby Wilson, de Trinidad y Tobago, Carolina Aguerre, de Uruguay, y Jesús Martínez, de Cuba. Todos ellos analizaron las postulaciones de los diferentes candidatos y, a través de este llamado abierto que hace el ACNIC, este jurado determina y evalúa a los candidatos según cinco criterios. Justo acá estaba Raúl, llegó cuando lo estábamos nombrando, estaba quizá registrándose. Bienvenido, Raúl. Y el comité les decía, evalúa cinco criterios para los candidatos, que es el impacto, la innovación, el alcance, la experiencia y la influencia que puedan tener estos candidatos en la comunidad. Y ahora sí. Este año, nos enorgullece anunciar que el jurado eligió como el receptor del premio trayectoria 2007, a José Klastornik. Un fuerte aplauso, por favor. José Klastornik es director ejecutivo de AGESIC, que es la Agencia para el Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, aquí en la República de Uruguay, República Oriental del Uruguay. Desde esta oficina, ha promovido políticas y coordinado los esfuerzos para integrar las tecnologías de la información y las comunicaciones al nivel de la administración pública. El impacto de su trabajo y liderazgo alcanza múltiples esferas, desde lo nacional a lo regional e internacional. José Klastornik integra diversos órganos de dirección a nivel nacional e internacional, como los consejos directivos de las unidades reguladoras de protección de datos personales, acceso a la información pública y certificación electrónica, la Comisión Política del Plan Ceibal, proyecto One Laptop per Child y por Maestro, la Agencia de Contrataciones y Compras Estatales, el Comité Directivo de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad y el Comité Asesor Gubernamental de ICAN. Además, es el presidente de la Mesa de Coordinación de ELAC, la Agencia Digital para Latinoamérica y el Caribe, o fue presidente de la Mesa de Coordinación de ELAC. José se desempeñó como gerente de HG, Sociedad de la Estatal de Telecomunicaciones Antel, que se especializa en el desarrollo de soluciones de valor agregado sobre las telecomunicaciones. Entre ellas, proyectos de inclusión digital y de gobierno, y ocupó cargos directivos en multinacionales como América Negocios e IBM. Es ingeniero civil de la Universidad de la República y máster en Ingeniería Civil Estructural de Tecnión en Israel, Instituto de Tecnología de Israel. Antes de invitar a José a recibir esta distinción y este reconocimiento de ELACNIC, me gustaría compartir con ustedes un breve video que hemos preparado para la ocasión. Adelante. El Premio Trayectoria es una iniciativa de ELACNIC que distingue y reconoce el trabajo de aquellas personas que han contribuido sostenidamente al desarrollo de Internet y la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. En 2017, José Clastornic ha sido la persona reconocida por el jurado del Premio Trayectoria. José se ha desempeñado como director ejecutivo de AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Presidencia de la República del Uruguay desde su creación. En esta entidad, José ha contribuido a articular la política digital del Uruguay y liderar los principales proyectos de gobierno electrónico. Sus esfuerzos por promover el uso y la confianza en las TIC lo han llevado a desempeñarse en una variedad de campos complementarios, como la seguridad de la información, la certificación electrónica, protección de datos y la gobernanza de Internet. Su impacto se expande fuera de los límites nacionales. José se ha consolidado como un líder de referencia, promoviendo la agenda digital dentro de América Latina y el Caribe y, en consecuencia, el desarrollo de Internet. Bajo su guía, AGESIC se ha consolidado como una entidad ejemplar por sus esfuerzos por reducir la brecha digital y llevar a la ciudadanía los beneficios de las TIC. Tenía que conseguir un director ejecutivo para AGESIC, una tarea complicada. Necesitamos a alguien que conozca del servicio público, pero también que tenga capacidades gerenciales. Y empezamos a trabajar y surgió el nombre de José de Cacho, como le decimos nosotros hoy. Logramos en José no solo el director ejecutivo que nosotros estábamos buscando en aquel momento, sino un gran conductor de lo que fue la transformación del gobierno digital en Uruguay. Y la verdad que, felicitaciones por el premio, estamos todos contentos. Una de las cosas que más me impresiona de Clastronet es su capacidad de motivar, su capacidad de, frente a un problema, encontrar una solución, dirigir el proyecto, plantearlo sistemáticamente en su resolución, pero no quedarse con el proyecto. Una vez que el tema está resuelto, él tiene muy claro que su organización cumplió el objetivo y ahora otro es el que tiene que seguirlo para adelante. De esta manera, en estos 10 años de AGESIC y en toda su vida anterior, él siempre pudo hacer eso. Y eso es muy importante, porque en el mundo uno tiende a generar organizaciones que se compran los problemas. Él se compra el problema, encuentra el prototipo de solución, le empieza a implementar y después le dice al otro, lo tuyo, seguí la voz. Y eso hay que sacarse el sombrero, porque es una manera muy, pero muy importante de cómo dirigir en este mundo de tecnología. Cuando le tocó liderar la agencia AGESIC desde el inicio, desde su creación, fue una muy buena noticia. Y la verdad que en estos años ha superado todas las expectativas con el trabajo que ha hecho. Él creó una agencia que es un modelo institucional, y él sin duda es parte de todos los logros que ha obtenido para Uruguay, que hoy merecen reconocimiento a nivel internacional, en áreas como gobierno electrónico, datos abiertos y muchas otras. Como uruguayo y como amigo, me siento orgulloso del trabajo que él ha hecho para Uruguay, que nos ha puesto en ese mapa internacional. Como latinoamericano y como interesado en todas estas cosas a nivel internacional, tenemos mucho que agradecerle a Cacho, porque realmente él ha sido la continuidad en todos los procesos internacionales en la región, y ha siempre mantenido un liderazgo en una manera que ha hecho que estos procesos sean productivos, que busquen realmente logros importantes, pero además siempre facilitando el diálogo con todos los actores y abriéndonos puertas a los que no formamos parte de gobiernos para poder participar de forma significativa. Siempre ha sido un aliado. No puedo pensar en una persona del sector gubernamental más apropiada que José Klastornik, para ser reconocido con este premio. Muchas felicidades, José. Para quienes tenemos el enorme privilegio de conocerte y de trabajar contigo, reconocemos toda tu capacidad, tu liderazgo, pero sobre todo toda tu pasión y toda tu entrega para el desarrollo de Internet y de gobierno digital en América Latina y el Caribe. Uruguay, y sobre todo tú, han sido un gran pilar y un gran motor para todos aquellos que tenemos la gran responsabilidad de definir las políticas públicas en cada uno de nuestros países. Yo llegué en Montevideo con mis funciones de consejero regional para la UNESCO en enero de 2012. Y claro, llegué en Montevideo en enero y febrero que no había absolutamente nadie. Y una de las primeras personas que aceptó tener una reunión conmigo fue justamente Klastornik. Y de inmediato me pareció una persona sumamente interesante porque es muy difícil encontrar funcionarios públicos con la perspectiva republicana que tiene Klastornik. ¿Qué quiero para esta sociedad en los próximos 50 años? Entonces, inmediatamente empezamos a pensar, mira, es que la agenda de AGESIC y la agenda de la UNESCO se convergen de manera muy potente. ¿Cómo trabajamos juntos? Y ahí, luego, Klastornik estuvo en París presentando a nuestra sede cómo la AGESIC trabaja estos temas, la agenda digital, y nos ayudó muchísimo no solo en la colaboración con el avance de estas agendas para el contexto uruguayo, pero también por el liderazgo que AGESIC y Klastornik en particular tienen en el contexto latinoamericano y caribeño. Hemos participado de un conjunto de iniciativas conjuntas para esta misma región. Así que, de nuevo, fue un placer enorme y sigue siendo trabajar en estas agendas en conjunto con AGESIC en general, todo su equipo es maravilloso, pero particularmente con el liderazgo de Klastornik. Estos 10 años han sido un aprendizaje para todos nosotros, pero yo aprendí a conocerte, aprendí a admirar tu gestión y hoy me siento muy gratificada de que recibas este reconocimiento. Has hecho de AGESIC un organismo muy, muy efectivo con resultados increíbles y, además, te has posicionado en América Latina como uno de los grandes directores del mundo digital. Eso para mí me parece una cosa muy importante. Me importa mucho, además, tu gestión con la gente, la motivación que hay en todo el personal por sacar resultados, que eso es un mérito impresionante tuyo y que es una muestra de que las cosas se pueden hacer, que se puede llegar a resultados realmente muy buenos. José, felicitaciones, es un premio más que merecido, es un premio que sentimos de todos. Con mucha alegría por el premio que están dando, te lo mereces, felicitaciones y por muchos, muchos más años y logros en estas áreas. Abrazo. Te felicito. Te felicito en lo profesional, en lo personal. Sos un ser humano que realmente merece un reconocimiento de este tipo porque siempre es un placer trabajar contigo. Muy merecido este reconocimiento y, sobre todo, toda mi gratitud por el gran apoyo que siempre has dado a la comunidad de Internet, a la comunidad de gobierno digital en América Latina y el Caribe. Con este lujo de recibir un premio de esta magnitud, vuelvo a decir que es más que merecido. Cacho, te felicito por lo que has logrado, te felicito por todos los avances que has tenido, que hemos tenido y realmente siento, como tú sabes muy bien, una gran admiración por ti. Entonces, invitamos a pasar a José Klastornik para que le entreguemos el premio. Gracias. Gracias. ¡Guau! Además, vengo de una discusión presupuestal, o sea, imagínense el cambio con el Ministerio de Economía. Es como estar en una montaña rusa. No iba a escribir nada, pero me convencieron de al menos tener algo para ser más ordinado y no olvidar mensajes. Creo que también me va a servir para no emocionarme demasiado. Voy a hacerlo mejor. Alejandra me convenció. Feliz cumpleaños, Alejandra. Fue difícil ponerme a escribir por las sensaciones encontradas que me genera esto y fundamentalmente por el momento de ida. Sabía que iba a tener un video de ida porque me lo dijo de pasada, antes de viajar. Entonces, tenía conciencia un poco de las sensaciones. Tanto que, como todas las cosas que a veces a uno le cuestan, recién lo empecé a escribir como a la una de la mañana. O sea, que si estoy medio dormido y cansado, es parte por eso. Ida fue la primera a recibir el reconocimiento y ha integrado el grupo de gente que tuvo, como ustedes vieron, el desatino, el total desatino de seleccionarme. Me dijo que había grabado algo y mientras escribo estos apuntes, mientras escribía estos apuntes, ya estaba pensando cuál era la reacción que me iba a generar. En parte por la sorpresa, uno no sabe cómo puede hablar ida. O sea, después de tantos años, uno conoce mucho el hablar de sus compañeros, son más de 10 con ida, al lado todo el tiempo. Pero con ida eso no garantía de nada. Hace pocos días, en este mismo lugar, en el aniversario décimo de AGESIC, en la primera mesa de discusión, y ya estaba por acá, fue ella la que le dio más vida al panel. Estábamos con Raúl, con Miguel, con varios conocidos. Todos los demás, Raúl, gracias. Gracias. Todos los demás hablábamos en las líneas más o menos esperables del discurso que teníamos que tener. Ida, hablando de los desafíos a futuro y centrada en lo que teníamos en la educación, habló a la oída. Sorprendiendo con los ejemplos, directo al estómago con el mensaje. Tomo el ejemplo de un concurso de Masterchef, que tenía en Uruguay, y donde una maestra utilizaba el concurso para motivar a los alumnos a usar las cibalitas para buscar recetas, encontrar, y empezó a elaborar sobre la base de cómo teníamos radicalmente que cambiar la forma de pensar, de pensar la educación a partir de ese ejemplo. Perdón si me fui un poco de libreto, pero necesitaba decir algo de ida. Las sensaciones encontradas que les dije que tengo son más por temas más personales. Los reconocimientos me generan, realmente me generan una sensación de pudor y me pasa especialmente cuando todavía estoy medio desprevenido. Acá por lo menos tuve un poco de tiempo de saber. Pero, nada, es real. Por otro lado, los reconocimientos son de verdad un mimo al alma y lo sentí así cuando me lo comunicaron. Así que, gracias enormes desde ya por ello, Oscar, en tu nombre a todos. Supongo que lo de las sensaciones encontradas también es por la palabra trayectoria, que suena como invitación a jubilarse. Yo no sé cómo. Yo estoy lejos de sentirme atraído por la idea de no trabajar. O sea que, perdonen, pero voy a tomar trayectoria en un sentido, no sé, primera trayectoria, ahí está. Como un desafío de otras trayectorias, perdóname, Jané, pero es la verdad lo que siento. Valoro muchísimo la iniciativa de reconocer el trabajo de la gente en particular porque soy realmente malo en hacerlo. Tengo esa parte de mí, de mi propio ser que gobierna el hacer de conocimiento medio atrofiada desde que tengo memoria. Así que cuando, en vez de felicitar a alguien por lo que hago normalmente, empiezo a hablar de lo que falta. Así que, ustedes saben todos que soy así. Perdonen, perdonen todos por ese defecto, pero eso hace más valorar el tema de que haya un reconocimiento. Quiero hacer algunos agradecimientos, desde ya obviamente a los promotores de este reconocimiento, a la ACNIC, a la comunidad de LAC, a ICAN, a ISOC, a todos los que han estado vinculados a la comunidad y en particular a este acto. Lo reitero, reitero lo dicho, aprecio mucho, mucho esta muestra de cariño. Cuando estaba escribiendo ya de noche estas líneas no sabía bien y todavía no tengo muy claro bien porque es el reconocimiento. Si es porque ya me estoy poniendo viejo o porque cumplí, digamos, demasiados años o por algún tema especial, yo siento que pude aportar a la comunidad de Latinoamérica y el Caribe el sostener la antorcha del multi-stayholderismo, el de trabajar juntos, sociedad civil, academia, comunidad técnica y gobierno en pos de objetivos comunes, construyendo consensos y tratando de alinear las expectativas de todos en algo que sea posible y ejecutable. Pero si el reconocimiento es por riesgo, igual, no hay problema, lo acepto. Creo que parte de la lucha que he tenido y que es muy importante a nivel de gobierno es alinearnos a eso. Como nuestro camino no lo construimos solos, el reconocimiento debe ser compartido. Lo que pudimos haber construido no lo hicimos solos, lo hicimos con el esfuerzo de todos. Así que voy a tratar de agradecer a algunos de ellos con las disculpas a quienes no se han citado especialmente. Voy a empezar por unos agradecimientos institucionales. Mi primer agradecimiento enorme es a la Universidad de la República, a la UDELAR y al Tejñón por motivarme a aprender, a buscar el conocimiento, por enseñarme a pensar. Antel, que me dio mi primera posibilidad de trabajo, muchos no saben que, pero mi primer trabajo fue allí. Y también Antel, mucho, mucho tiempo después porque me permitió desde una de sus sociedades anónimas, HG, entrar en el mundo de la sociedad de la información y el conocimiento que es desde donde pude construir mucho de la trayectoria que se estaba hablando. Quiero reconocer a IBM que me enseñó a ser profesional en el trabajo, a la presidencia de la República por el liderazgo y apoyo enorme que nos permitieron avanzar hacia el Uruguay digital que nosotros habíamos soñado como equipo, construyendo AGC, construyendo institucionalidad, construyendo las unidades reguladoras. A LILAC, a la red GALC que nos permitieron trabajar a nivel internacional construyendo redes de pares, haciendo posible compartir conocimiento, ideas y sueños. A todos ellos también el permitirme ser creativo, el tener la sensación de generar algo nuevo donde antes no lo había. Pienso que las instituciones son su gente en un lugar y un tiempo determinado. A todas las personas que estaban presentes en esos lugares y tiempos, la que hicieron posible que hoy agradezca a las instituciones, unas gracias personales a todos ellos. Me queda para cerrar los otros agradecimientos personales, si me permiten los más personales. Bueno, comienzo por los promotores de este reconocimiento, gracias Oscar, Rodrigo, Ernesto, Ida, quizás no estaban ahí, pero Raúl, Sebastián, los veo también como parte de todo esto. A los compañeros de ruta en los últimos emprendimientos, Silvia, Cecilia, Ida, Cristina, Jorge, Víctor, Diego, el otro, Diego, Juan Andrés, Marcelo, Diamela, Virginia, Santiago, Carime, Javier, Carlos, Leticia, Suevia, Karina, Gabriela, Alejandra, Diana, Laura y todos los demás que me faltan, a todos ellos mi mayor agradecimiento, a toda la gente de GESIC, que me banca también. A los amigos que no veo porque estoy full life en el trabajo y finalmente a mi familia, a la familia chico que vino a verme, Lea, Eduardo, también a los que no vinieron porque no los aviseo porque están lejos, a mis hijos que todo lo que he podido hacer en la vida son en definitiva lo más importante y a Janet que no siempre está de acuerdo con lo que hago pero que al final siempre me banca, al final siempre me banca no podría haber hecho nada sin ella, sin todos ustedes tampoco. Muchas gracias. Gracias.